Scorpio, bienvenido a tu lectura semanal del 23 al 29 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte y activar la campana. El mensaje de tus ángeles para esta navidad, para este 24 de diciembre, te sale la carta de dejarlo ir. Te habla de que tienes que fluir con las energías, de que no te puedes obsesionar con las cosas, Scorpio, de que no guardes rencores tampoco, de que no permitas que tu corazón cultive energía negativa, ni cultive algún tipo de toxicidad o de rencor, que todo eso lo tienes que liberar de tu alma. Aprovecha esta semana, las energías van a estar a tu favor para que puedas sacar de tu cuerpo todo ese veneno que algunos de ustedes puedan tener internamente por algún daño que alguien les ha realizado. Dicen aquí tus guías, de que esta navidad tienes que perdonar. Ojo, eso no quiere decir que ahora tienes que regresar de rodillas a donde esa persona o esa situación donde saliste perjudicada. Jamás. Simplemente deja esa energía ir, ya no la retengas en tu corazón. Cuando veas esa persona o cuando alguien te habla acerca de esa persona, simplemente recuerda los momentos lindos, porque algo lindo tuvo que haber sucedido allí. Pero deja todo eso ir, porque te estás intoxicando. Tienes la carta del colgado, la carta de la reina de oros y la carta del 10 de espadas, justo de lo que te estaba hablando. Vamos a ver estas cartas qué mensaje tienen para ti esta semana. Tu número de la suerte es el 58, el 17 y el día de la suerte va a ser el día lunes. Muy atentos con eso. Me habla de un mensaje que se pudo haber mal interpretado, Scorpio. Parece que tú dijiste algo y la gente a tu alrededor empezó a actuar de una manera como que salieron corriendo, quedaron con la boca abierta. No saben por qué tú dijiste eso. Puede ser al contrario también. Alguien te hizo un comentario a ti donde tú quedaste así como que, ok, qué fue lo que le pasó a esa persona. ¿Por qué me está diciendo eso? No la conozco, no me conocen. ¿Qué le pasó? Entonces tienes esas energías en donde tú podrías estar malinterpretando algo o algo que tú dices se podría malinterpretar. También te habla de gente que llega a tu alrededor para hacerte ver las cosas como le conviene a ellos. Así que esta semana tú abre los ojos muy bien, abre tus oídos y empieza a filtrar muy bien a esa gente tóxica a tu alrededor porque las vas a empezar a descubrir. Que van a estar, Scorpio, llenándote ese corazón y esas esas memorias, esos recuerdos de mucha energía negativa que te va a perjudicar. Tú puedes salir por encima de todo esto si no le prestas atención a esas personas. Mira, tienes la carta del ermitaño, la carta del sota de espadas y la carta del cinco de bastos. Me habla de una energía en donde esta situación va a estar saliendo a la luz y tú vas a verte en una posición donde tienes que defenderte, Scorpio. Si tú eres una figura pública podrías estar siendo juzgado, podrías estar siendo criticado, podrías estar recibiendo muchos comentarios, muchos mensajes de personas o si ustedes tienen alguna figura pública de las cuales ustedes son fanáticos, ustedes podrán percatarse de este problema porque parece que va a ser un problema para ustedes, guerreros de Scorpio o si tienes algún artista que sea de guerrero que sea Scorpio, que va a salir a la luz. Esto va a estar en los medios. Esto parece que va a ser un gran un gran, un revuelo. Un artista le va a salir una verdad durante esta semana que es del signo de Scorpio, donde todo el mundo va a estar enterándose de esto y se van a estar, uff, aquí yo veo que se van a estar incluso dando hasta golpes. Puede salir de que algunos guerreros de Scorpio podrían haber estado en una situación, en una relación abusiva y aquí hay golpes. La carta del ermitaño te habla de que busques la luz, de que te mantengas enfocado, que recuerdes que tú eres un gran guerrero, Scorpio, que nadie va a poder contra ti porque tú estás aquí luchando por tu nombre, por defenderte y que tienes una protección divina que no va a permitir que nada ni nadie esta semana se aproveche de ti. Recuerda, estas situaciones si no las puedes controlar, déjalas ir y esas situaciones se van a resolver solas en lugar de estar tratando de dar tu opinión porque podrías hundirte más. Vamos a pasar con la pregunta interactiva para ti. Es una pregunta de sí o no. Voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta para cualquiera de las dos cartas o haces una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta, la situación que tienes en estos instantes es que tienes que tomar una nueva dirección. Lo que estás pensando hacer, haz todo lo contrario. Toma un camino diferente. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo, Scorpio. Aquí está tu video para el próximo año, el 2020. Disfrútalo. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Te decreto una feliz Navidad, mucha luz y progreso.